Hola, hola mis queridísimos amigos y audiencia. En esta oportunidad les traigo una noticia bastante fuerte, bastante dura, ya que los rumores no cesan sobre lo que está sucediendo puertas adentro en el palacio de Buckingham. Muchísimas voces ya planteando y comentando que la crisis está tan pero tan grande que desafortunadamente tanto el rey Carlos III como la reina Camila están perdiendo un poquito la comprensión nupcial. Y ante esto sumado a unas decisiones de rey Carlos de no viajar con la reina Camila y aparte un encuentro bastante llamativo de la reina consorte inglesa con su ex esposo han sido como que unos elementos que al mezclarse se ha dado un boom brutal. Y esto quiero que lo analicemos a continuación pues la palabra divorcio empieza a sonar con fuerza y vamos a ver de inmediato qué fue lo que sucedió. Primero te doy la bienvenida como siempre a este, tu canal informativo real en donde los mejores contenidos los tenemos siempre la mano para ti los 7 días a la semana siempre con el amor y la mejor intención del mundo de poderte ver en este canal en donde tanto te queremos. De inmediato entonces te pido que le des un me gusta grandote a este video y que me respondas acá abajo en el cuadro de comentarios ¿Cómo verías tú en tu ciudad, en tu país una posible ruptura entre rey Carlos y la reina Camila? Déjamelo saber acá abajito y de inmediato hacemos una conexión con nuestra producción para que nos cuenten exactamente todo. Atención, ¿de dónde empezó esta polémica? Pues se saben los resultados. Pero yo quiero saber por favor producción qué pasó con ese encuentro en París y yo sé que los voy a poner a buscar en la hemeroteca rapidito hace un par de meses entre la reina Camila y su ex esposo que enojó tanto es rey Carlos y que parece que por el cual ahora le pasan factura a la reina. Escuchamos por favor. Bienvenido Orlando, de momento traigo esta noticia del portal digitalvanidades.com y es que mientras el mundo se centra en los Juegos Olímpicos de París 2024, la reina Camila ha acaparado la atención al reencontrarse con su ex marido Andrew Parker Bowles durante un evento en Ascot. Esta reunión inesperada ha generado revuelo en la prensa británica dado que Andrew fue esposo de Camila en medio de una relación extramarital con el príncipe Carlos que también estaba casado con Diana de Gales. El 27 de julio en el hipódromo de Ascot ambos se saludaron cordialmente mostrando una amistad que parece haber florecido tras años de controversia. Andrew, padre de los hijos de Camila, busca un ambiente armonioso para su familia. Camila por su parte lució un elegante vestido blanco con estampado floral reafirmando su estilo en un evento tan importante. A pesar de su historia tumultuosa, ambos parecen haber dejado atrás el pasado. Cerrando este capítulo de reencuentros, le paso la palabra a mi compañero Orlando que significan estos encuentros para las dinámicas familiares en la realeza moderna. Pues sabemos que significa definitivamente un escándalo brutal que enciende las polémicas en medio de una dura relación como la que han escenificado el rey Carlos y la reina Camila. Recordando que en teoría la reina Camila se separa de Andrew Parker Bowles, su esposo y padre de sus hijos, después de que se revelaran en 1994 unos audios candentes entre ella y el rey Carlos. Audios que el propio monarca inglés habría afirmado que eran reales. Ahora sabemos que después de ese audio en 1997 se separa la reina Camila de su, en aquel entonces marido, para darse luego de unos años una oportunidad con aquel que en su momento era el príncipe de Gales y ahora ese es el rey Carlos III. En medio de todo eso, mira que ha marchado todo bien, amores van, amores vienen entre ambos, siempre juntos los dos, pero lo que ha llamado mucho la atención es que ante este encuentro y otro que se diera, como te comenté en el video pasado, en los balcones de Buckingham frente a los espectaculares jardines durante una asistencia social, específicamente un evento social, pues mira, las cosas están muy fuertes en Buckingham, el rey Carlos ha dicho que está furioso, pues él no se enoja porque la reina se vea con su exesposo en cuestiones sociales, es normal, pero sí se enoja porque se entere por terceras personas de todo el rato que llevan hablando y no se lo comunique su propia esposa. ¿Tiene razón o no el rey Carlos? No lo sé, eso quiero que tú me lo digas acá abajo en el cuadro de comentarios. Lo que sí está muy pero muy fuerte es que el monarca inglés, frente a lo que le falta todavía el tratamiento contra el cáncer, a las luchas contra algunos políticos de oposición en Australia, pues tiene claro su camino y no quiere más pesos, no quiere más presiones. Ha dejado y ha planteado la posibilidad de que la reina Camila no asista al viaje a Australia con él, que parte este viernes 18 de octubre, y también ha planteado que quiere empezar a llevar a cabo actos en solitario y la gran pregunta, para preparar al mundo para una ruptura con su esposa o simple casualidad. Déjame saber tu opinión acá abajo, pues yo veo que las cosas están súper movidas y que cuando el rey Carlos se decide a separarse de una persona, lo hace, así sea una de las mejores del mundo, como pasó con Diana de Gales, que era la mejor esposa del mundo, y mira que no le pesó nada separarse de ella. Pasará lo mismo con la reina Camila, déjame saber tu opinión acá abajo y mantente súper pendiente de lo que te seguiremos contando en momentos en este, tu canal favorito, informativo y real. Muchísimas gracias.